La sentencia número 56, si no me equivoco, en contra del pueblo venezolano. Porque quiero ser muy claro, esto son sentencias contra el pueblo venezolano. No son sentencias contra la asamblea, son sentencias contra un pueblo que votó por un cambio en el país y que el Tribunal Supremo de Justicia cree que puede pasar por encima del pueblo venezolano. En nombre del pueblo venezolano, aquí está la sentencia. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia.